¿Qué es la visión de Venezuela y el mundo? Algunos suenan complejos, algunos preferimos no creerlo, de que esto podía pasar en Venezuela, pero la realidad es que los hechos han reafirmado lo que fue una alerta muy temprana sobre lo que este sistema criminal, totalitario, verdaderamente perseguía. Destruir a Venezuela y avanzar hacia la consolidación de un Estado criminal que tiene diversas facetas. Y vemos, y de esto hemos hablado muchas veces aquí en los últimos meses, cómo el régimen pretende hacer creer que todo esfuerzo para enfrentarlo con fuerza ha sido derrotado y que no queda otra que entrar por un aro de normalización mafiosa. Sí me gusta llamarlo a mí, una especie de aquí la cosa está bien y todo el mundo se resignó. Mientras, y eso es como una burbuja, ¿no? Esa es la capa superior de esa danza de Real, de Bodegones, de Ferrari y de obscenidad, con la cual le dan una cachetada cruel cada día a la sociedad venezolana. Pero abajo, abajo, se está pretendiendo avanzar con una red de control social que los expertos o el mismo régimen llaman un Estado comunal. Por eso queríamos hablar hoy con una persona que ha estado trabajando esto con una enorme seriedad, meticulosidad, durante muchísimos años, que para mí es parte de un equipo de los que quizás mejor comprenden cuál es la dinámica social, real y sociocultural que se está viviendo en Venezuela y en la familia venezolana. Ella es Mirla Pérez, pues está amiga, además hemos compartido mucho en este programa y hace un trabajo increíble como directora del Centro de Investigaciones Populares, doctora en Ciencias Políticas, profesora, que más guerrera del teclado, por supuesto, y además una profesional muy reconocida de una mujer muy valiente. Y Mirla, gracias por estar aquí, porque yo creo que es muy importante, a veces uno está ofuscado por el día a día, el régimen quiere llevarnos a esa situación de supervivencia para olvidar la dimensión de la liberación, más el COVID, más la corrupción, más la represión. Entonces, muchos venezolanos a veces en el día a día no nos damos un espacio para entender los procesos que se están dando. A mí me gusta decir que hay un proceso arriba, un proceso del Estado mafioso, comprando con mucha plata gente, haciéndole creer que no les queda otra que para sobrevivir, hacer negocios, entre comillas, con esta tiranía y por debajo avanzando el Estado comunal. Me gustaría tu visión de esta doble tenaza y que arranquemos de lleno lo que ustedes han planteado de una república democrática a un Estado comunal. ¿Qué significa? En criollo, sencillito, para cada venezolano, para cada familia venezolana. Y gracias por estar conmigo hoy con nosotros. Muchas gracias, Maratolino. De verdad que es un gran placer estar aquí con ustedes. Nosotros en el Centro de Investigaciones Populares venimos desarrollando ya hace algunos años una línea de investigación que es centrada en entender la estructura de poder del régimen. El régimen le llama Estado comunal. Nosotros utilizamos esa misma categoría y con esa categoría hemos ido haciendo una investigación puntual, profunda, desde la raíz misma desde la cual se está implementando el sistema. Es un sistema de dominación, es un sistema de control, diseñado para mantener, digamos, sometida a la población de abajo hacia arriba. Es un diseño dicho por los mismos agentes del régimen. Es un diseño que lleva el poder desde el presidente al jefe de calle. Y en el medio tiene toda una geopolítica basada en una distribución militar y en una fragmentación territorial para poder, a partir de esa fragmentación, poder darle, digamos, las prebendas, el poder necesario a los grupos que tienen dominio de esas naciones de territorio. Yo tenemos dos elementos que van cruzando. Primero, la desintegración del Estado Nacional, tal como lo conocimos hasta ahora, y la implementación de a poco de lo que ellos llaman la zona de organización territorial basada en lo que también ellos denominan las zonas militares estratégicas. Es decir, el territorio que van cruzando. Es decir, el territorio que nosotros conocemos hasta ahora como un territorio civil pasa a ser un territorio estratégico en términos militares. Eso juega con dos cosas, mis tiempos. Juega con la desintegración, como decía ahorita, y juega con la posibilidad de centralizar en un único poder que es el poder. ¿Qué está ocurriendo en estos últimos siglos? No solamente del año 2021, sino de los últimos meses del año 2020 y todo el año 2020. Yo creo que ellos se han dado cuenta que su estructura está fallando en dos elementos principales. En el elemento de la asunción del poder parte de parte del país. Ellos quieren ahorita unificar el poder del partido al poder del Estado, a ser uno solo, Estado y partido. Fíjense que últimamente van en esta discusión. Y por el otro lado se han dado cuenta. Sí, sí, estamos viendo. Ok, tú estabas diciendo que esto ha tenido dos efectos, ¿no? Sí, el efecto de la desintegración. Ellos han implementado la estructura en las bases. Pero ¿qué ha pasado? Que la implementación de la estructura en la base se han conseguido con que no tiene resonancia. Entonces tienen un doble problema. Tienen una ausencia de un aparato político que unifique porque no han logrado establecer el partido único. Y por el otro lado tienen el problema que en las comunidades están presentes todas las estructuras comunales, pero no tienen cabida dentro de la organización natural. Es una organización impuesta porque uno de los movimientos que ellos han venido haciendo durante años es vaciar a las comunidades de sus organizaciones naturales. Esta impone, es como el efecto tsunami, para que me puedan entender. El efecto tsunami es que agarra el ánimo y la recoge y deja la orilla libre. ¿Qué ha hecho el mundo popular? Se han recogido con las olas del mar y han dejado libre la orilla. Y en la orilla está haciendo vida el aparato comunal, el régimen, con todas sus estructuras de control, pero sin el agua. Solamente tienen la arena y lo que le provee la vida. Una cosa. Entonces, claro, ¿cuál es el efecto? Que no logra establecer los filtros que hagan del proyecto algo importante y algo en lo que la gente común pueda militar, pueda tener sentido en la actividad pública. Ahora, mira una cosa, Mirla. Es evidente que el chavismo en la época que tenía muchísimos recursos disponibles por toda la forma como sabemos que se apropió de lo que eran de los recursos del Estado, recursos privados, altos precios petroleros, un conjunto de circunstancias antes de que terminaran saquear toda Venezuela, tenía mucho que repartir. Y fue una relación muy transaccional a través de esas nuevas redes que se crearon. Acá CLAP y la red CLAP es solo una de múltiples muestras. Pero eso ha ido colapsando, evidentemente, porque hay menos recursos, porque se lo robaron. Y porque obviamente la devastación del país en términos del ingreso, la seguridad, los servicios, en un esquema socialista inevitablemente llegaba a un colapso monumental como el que estamos viendo, que ha generado además esa presión de tantos miles y miles de venezolanos que han emigrado. Ahora, ¿cómo sustituyen eso? La falta de la resolución o el pañito caliente en la transferencia de dinero, en la transferencia de bienes básicos, es para mantener ese control. Lo hemos visto con el miedo, lo hemos visto con la represión, pero también hemos visto cómo Venezuela se ha revelado en un número de conflictividad, de protesta, de denuncia, de movilización en los últimos años y meses, que es monumental, dado el grado de criminalidad del régimen. ¿Cómo crees tú que ahora el régimen va o pretende, según ustedes han planteado, revisar y reinstrumentar esos mecanismos de control social en esta nueva realidad de Venezuela? Mira, el régimen no tiene presente en su ingeniería, no tiene presente el bienestar, no tiene presente la contraprestación de un servicio para la población. Lo que está es perfeccionando los niveles de control y de coacción. ¿A través de qué? A través, en este momento, del aparato comunal y la legislación. En este momento, el régimen va avanzando en este sentido. María Corina, la gente no le ha parado nada a los mecanismos, obviamente, de control. El CLAP no resuelve nada, pero no resuelve nada desde hace mucho tiempo. Y una de las voces que más ha alertado sobre estas redes de control social, que el sistema totalitario que representa el chavismo madurismo, pretende imponer en el país y cómo ellos han denominado esto, el Estado comunal y tiene múltiples manifestaciones en distintos niveles de la sociedad venezolana. Mirra nos hablaba cómo esto ha ido avanzando a nivel de las comunidades, pretendiendo dividir a la familia, pero cómo tienen entre sus debilidades la falta de credibilidad, la ausencia de lealtad, el descreimiento. Ya nadie les cree, porque además no han logrado atender los problemas reales de la sociedad, sino todo lo contrario. Yo te preguntaría, Mirra, rapidito, ¿cuáles son esas debilidades en la red de control social que tiene el régimen hoy a nivel de las comunidades populares venezolanas para también cómo combatirlo desde la perspectiva de los ciudadanos que queremos y que vamos a defender la libertad? Una de las principales debilidades que tiene el régimen, que tiene el sistema, es que está basado en estructura y no en persona. Cuando tú tienes un régimen basado en estructura y además las estructuras están vacías, te muestras en la base que estás con mucha debilidad. Para el venezolano lo más importante es la persona, es la relación, desde lo que Alejandro Moreno decía, el homo convival, es decir, las redes de convivencialidad, de solidaridad y la persona como horizonte es fundamental. ¿Qué es lo que está haciendo el régimen? Basiando la estructura de personas, de relaciones, está imponiendo un modelo de dominación basado en la estructura y en la obediencia. Y esto es parte de sus características como sistema totalitario, porque se mete en la vida privada. Eso implica una gran actividad, una gran actividad para el sistema y una gran oportunidad para quien quiera hacer política centrado en el mismo sitio donde está el chamismo, pero operando y trabajando de otra manera. Dando sentido a la gente, produciendo unas alternativas junto con la gente, basada en la persona, basada en la solidaridad, basada en la relación afectiva. Eso es fundamental. Otra de las determinadas... Ajá, sigue, sigue, sigue. Después te hago una pregunta. ...tema que no sé si se logró escuchar en la parte anterior, es la inexistencia de un aparato político que le dé coherencia, que es el partido único. Todo sistema, como este es un sistema híbrido, que se maneja entre lo criminal, totalitario, comunista, o sea, digamos, tiene una malgafa bastante heterogénea. A ratos, cuando se plantea el discurso político, tienes que planteárselo desde el... Y cuando está en ese terreno, tienes que mostrar unificación en un aparato. Y por eso hoy están tratando de imponer el PSU como aparato unificador. Y no solamente como aparato unificador, sino como fusión entre a partido y está. Eso lo ha dicho Maduro clarito en los últimos semanas. Estos aquí ven una debilidad. Es la importancia de encontrar la debilidad del sujeto que domina. Y en el momento en que ellos se dan cuenta que son débiles, están creando una serie de acciones que les lleven a la fortaleza. Pero no eliminan la debilidad. Es ahí es donde es muy importante una acción basada en precisamente en su vida y basada en lo que hace el pueblo, en lo que realmente identifica a la población, lo que realmente identifica a la trama comunitaria, lo que da sentido a toda esta relación. Ahora, no se logra entenderlo. No logra entenderlo. ¿Cómo pueden los ciudadanos y las comunidades donde, como tú bien dices, hay este repudio e intuitivamente, en muchos casos, hay el reconocimiento de esta pretensión totalitaria, reaccionar ante esto? Porque evidentemente que los mecanismos de represión y que el régimen se encarga, además de difundirlo para tener un efecto intimidador, inhibidor, tienen músculo, tienen audífonos. Entonces, ¿cómo reacciona el ciudadano y qué expresiones de resistencia y reacción y de aprovechamiento de esas debilidades estás detectando tú en distintas comunidades en el país? Fíjate, lo primero es que la gente se está replegando en la identidad. La máxima amenaza para los sistemas totalitarios es la conservación de la identidad, la conservación del piso cultural, de lo que se identifica. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las comunidades? Las comunidades se están organizando desde la solidaridad para resolver algunos problemas, para resistir. Este espacio de resistencia va llevando también a otro proceso de resistencia, en el que van ellos, por un lado, identificando lo que como comunidad, dejarse fuerte lo que como comunidad se unifica y vive en la práctica y en la acción política. Ahora bien, esa es una manera, digamos, natural de resolverlo comunitariamente. Digamos que es la primera política, es la primera acción política, la acción que sale de la casa a la comunidad inmediata. Y en este momento se están, digamos, están resistiendo y se están organizando. Se están organizando para enfrentar el hambre, para enfrentar los servicios. Y la medida de esa administración, la medida de convertirse en poder, y allí es donde viene la acción, se acompaña a la gente de otros grupos distintos a la comunidad. Mira, antes que nos tengamos que despedir, que ya nos queda un minutico, además de estas acciones que tú describes en materia de control social en las bases de la sociedad venezolana, el régimen también anuncia el avance, hablan de un parlamento comunal, y hablan de unas modificaciones en la distribución territorial, político-territorial del país. Ya se ha visto este ensayo que hay con Miranda, ahora más adelante vamos a hablar con Antonio José Vargas al respecto. En este contexto de este estado comunal, este recurrente llamado a supuestas elecciones, fraudes y farsas, ¿qué rol juega? ¿Y crees tú que eso ya tiene ese efecto de buscar la legitimidad, o eso ya a nivel de la sociedad venezolana se desgastó? Y la gente así lo percibe, así lo concibe. Las funciones electorales para el régimen es un mensaje de unificación de su propia estructura, no es un mensaje de legitimación frente a la sociedad, simplemente es reajustar y dar las prebendas que debe darle a la estructura ya cautiva. En términos de las elecciones que conocemos hasta ahora, ellos están caminando a un rediseño territorial, a una nueva geopolítica que va apuntando a unas elecciones completamente distintas a las elecciones que conocemos hasta ahora. Están apuntando a las elecciones comunales, que son elecciones asambleísticas, son elecciones por COVID-19 y se va a perder todo tipo de posibilidad de decir algo en las elecciones que salen completamente de otra manera de la organización del territorio y de la violencia política. Pero su función es aparente, no hace a la posibilidad. Es muy importante lo que tú estás diciendo, yo creo que como sociedad hemos enfrentado maniobras, trampas, en las que además han caído muchos sectores de la sociedad, algunos de muy buena fe, otros por otros motivos, de legitimación o de cohabitación con la tiranía. Y sin lugar a duda, hay grandes intereses nacionales e internacionales que además tienen un componente económico, porque ya son parte del estatus quo. Y postergar esta dinámica se convierte tan vital para el régimen como para alguno de estos otros actores y satélites. Yo creo que hablar con crudeza de lo que significa el Estado comunal para la vida de cada ciudadano, para la desintegración de la familia, para la imposibilidad de vivir, como tú bien dices, en las comunidades donde estos valores de conocimiento individual, de respeto, de solidaridad, se mantengan. Y la posibilidad incluso de regresar y de reencontrar algún día a las familias es crucial. Yo creo que esto hay que entenderlo. Es duro, hay que llamarlo por su nombre. Y si algo en la sociedad venezolana no podemos permitir más, es actuar con ingenuidad ante las pretensiones y el avance de las iniciativas mafiosas. Mirla, sé que este fin de semana vas a tener un evento promovido por la Coordinación de Asociaciones Ciudadanas de 20, al cual quiero invitarlos a todos. Es un foro chat este sábado a las 6 de la tarde. Aquellos que quieran inscribirse, les invito a que lo hagan a través de la cuenta de Asociaciones Ciudadanas, que es ASO Ciudadanas BB, dos veces B, 20 Venezuela. ASO Ciudadanas BB. Creo que es fundamental dar este debate, además encontrar mecanismos de organización genuina, como muchos estamos promoviendo en distintas comunidades del país, entendiendo lo que está en juego y lo que todos podemos aportar para impedir el avance y la consolidación de este sistema. Así que te agradecemos muchísimo, Mirla. Ojalá podamos conversar muy pronto. Sé que además tienes una investigación reciente sobre el tema de los migrantes venezolanos que se han visto obligados, forzados, desplazados, refugiados que son a salir del país. Y te invito a que sigan así elevando la voz porque al final, sin algo yo creo, es la fuerza de los ciudadanos mucho más cuando son comunidades organizadas para enfrentar y liderar lo que será no solo la liberación del país, sino la reconstrucción de nuestra nación, una república democrática que vamos a regresar a construir versus este Estado comunal devastador. Así que, bueno, muchísimas gracias. Cuídate muchísimo. Gracias por acompañarnos, amigo. Ramírez Lapera, directora del Centro de Investigaciones Populares. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!